¡Ayúdame! ¡Dame,ame,ame! ¡Nancy! Ya, está bien. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Y bonda! ¡Traga la hoja! ¡Qué suerte! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suerte! 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 ¡Para Brasil! ¡Para no! ¡Nancy, foto! ¡Agarra foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Mmmmm! ¡Agarle un nuevo que trae ellos! ¡Alejandro Portocarrero! ¡Alejandro Casas! ¡Aquí hay un rojo ruido! ¿Dónde alegr vrij? ¿Dónde vale yo?.. Por esoなんpeon hacerle palmas huevón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chis! ¡Ya, chis! ¡Ok! ¡Qué tal! Gracias.